Sin olvido, ni perdón, es el nuevo tema de Rocío Banquels, que se suma a su interminable lista de éxitos. Hoy está con nosotros, pero antes vamos a darle la bienvenida al estilo de primera mano. Rocío, querida, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, muy contenta, gracias por esto tan bonito. Qué recuerdos y qué fotos. Y gracias por este homenaje, porque siempre eso, recordar la carrera y hacer ese recorrido por tantos años, es un homenaje para mí. Muchas gracias. Es una carrera complicada, difícil, de resistencia, de perseverancia, de cuidarte físicamente, de cuidar tu garganta, de cuidar tu imagen, de cuidar muchas cosas, ¿no, Rocío? Sí, creen que la carrera artística es fácil y es una carrera sumamente difícil, es una carrera de muchísimo compromiso, de estudio, de disciplina, de muchas, dejas de vivir muchas cosas normales para estar en una telenovela, una obra de teatro o cantando por toda la República. Y la verdad, pero no quita la magia y lo maravilloso que es poder contar cuentos, lo maravilloso que es dar un mensaje a través de la música y que mucha gente se acerca a mí y me dicen, es que tus canciones han sido, me han dado mucho a mí y he podido salir de este problema y dices, guau, qué padre poder llegar y qué compromiso. Oye, entonces, ¿qué haces en la política, Rocío? Si está padrísimo a lo que te dedicas, es complicado, es absorbente. Pues así como que fue un compromiso de ciudadana, ¿no? Nunca pensé que la gente iba a creer en una persona que no tenía nada que ver de política, porque no soy política, aunque hago mi política dentro de mi casa, todos hacemos política, nuestra propia política, ¿no? Pero me cansé de mis calles llenas de hoyos, me cansé de no tener agua, me cansé de que mis hijas salgan a la calle, o mis hijos, porque los hijos de mi esposo y los míos, bueno, hemos hecho una gran familia. Qué padre. Y que digas, híjole, bajo a todos los santos para que regresen con bien, hoy tengo nietos, entonces dices, quiero ese México que yo viví cuando era niña, claro, siempre, no hay ningún país que no tenga problemas, pero cuando yo era niña, pues salíamos a la calle a jugar, ibas a la escuela, no había tanta... Salías del teatro sola y te ibas a la casa y no pasaba nada. Me cansé de todo eso y me vi al espejo y dije, deja de quejarte, pues desde mi trincherita no puedo hacer nada. Hoy por hoy, digo, tampoco he podido hacer mucho porque pues estoy de otro lado y pues, pero pues por lo menos me paro en tribuna, digo lo que pienso. Más de 17 iniciativas y ha aprobado una muy importante. Aprobaron un punto de acuerdo que para mí ha sido una lucha continua del respeto al derecho humano. siempre protegido o siempre he respetado a la diversidad que me ha apoyado muchísimo en mi carrera y que, bueno, el punto de acuerdo que se aprobó fue del matrimonio civil igualitario en toda la república y hoy por hoy, pues ya es en toda la... ¿Qué significa eso, señora? Que se pueden casar en todas partes, no nada más en una... O sea, de señores con señores, señoras con señoras. Sí, pues es el matrimonio civil igualitario, o sea, que personas del mismo sexo que no tienen que venir a la Ciudad de México, sino que ya se pueden casar en su propio estado. Pero había ocho estados que todavía no se permitía y no lo aprobaban y hoy por hoy pues ya se abrió eso. Y que justamente esta lucha tú la llevas desde hace mucho tiempo, o sea, hay mucha gente que de repente dice, ay, por moda hay que apoyar a la diversidad, pero también tú en el 86 lanzas un tema, el Sin Él, Con Él, perdón, que es un tema que habla de una mujer que descubre que su pareja es gay y lo deja libre para que viva pues su sexualidad. Que fue un tema vetado. Un tema vetado y que 20 años después se convierte en himno, como underground y después ya representativo, ¿no? Entonces una mujer que desde aquel entonces luchó contra la discográfica también para lanzar, arriesgarse a lanzar en un segundo disco un tema de esa magnitud. Sí, cuando me lo descubrieron, que alguien comentó la letra y que les cayó el 20, dijeron, no, hay que retirar discos, hay que volver a hacer una edición nueva que se llame No Soy Una Muñeca, en lugar porque el disco se llamaba Con Él. Y pues sí, pero es una educación que yo tengo desde que me engendraron, porque mis papás, a todos nosotros nos dijeron, al ser humano hay que respetarlo y no importa religión, raza, predilección sexual, o sea, no importa nada en la vida más que el respeto al derecho humano de las personas, ¿no? Entonces, yo siempre, yo fui bailarina, tuve muchísimos compañeros de la diversidad que no eran respetados, ni admitidos en su casa. Hoy, pues sí, sigue medio medio, pero ya es un poco más abierto y qué bueno, y ojalá lleguemos el momento en que vivamos un mundo lleno de... Igualitario. De libertad y igualdad. Es eso, lo importante. Y ahora, con esta canción que estás promocionando, ¿de qué va? Esta canción, yo quería lanzar algo nuevo y estaba en la búsqueda del gran compositor que me diera alguna canción que fuera con mi edad, con mi personalidad, con lo que yo he venido a hacer. Con tu nivel. Y hoy por hoy, un día, pues, me di a la tarea de buscar a uno de los grandes compositores y artistas, que es Bruno Danza, y Bruno Danza hizo un trabajo de mesa que suena, me lo había hecho ya en teatro, jamás en musicalmente, sino que bueno, te enseñaban abrázame, esta cántala, y yo decía, ay, qué padre canción, claro que sí, pones todo de ti, pero estas tres canciones, esta trilogía, tiene mi historia, es, me dijo, platícame, ábrete y cuéntame cosas de ti, y salió esto de esta trilogía de Si no olvido ni perdón, sigue otra que se llama Mariposa, que es cuando superas muchas cosas, abres tu prisión, abres tus alas y vuelas, y descubres que puedes volver a amar, que puedes volver a empezar, que puedes volver a estar, y agarrar con las riendas de tu vida aquí, tú las manejas. Y la tercera se llama, ya no, porque pues creo que la vida te da esas lecciones para llegar a un momento en que digas, ya no quiero vivir eso, y tengo la fuerza y la voluntad para decir nunca más. El no, que es bien importante, que también a mí me decía, me gusta decir sí, a mí también me gusta decir sí, pero muchas veces hay que decir no, claro. Pero también, justamente, hablabas de esta lucha de repente que hay que tener, ¿no?, y de comenzar de nuevo, y yo recuerdo que a mí me impactó en algún momento cuando regresas a los escenarios, era cantando por un sueño, y regresas como concursante, cuando tú tenías el nivel y la calidad para ser una jueza, y tú regresas dispuesta a que te critiquen, te juzguen, y tratando de, no de reconquistar al público, porque ya conquistado lo tenías, pero de retomar aquello que dejaste durante mucho tiempo, y eso habla de una humildad y grandeza. Sí. Muchas gracias. Sí, en aquel momento dijiste, no, pues yo estaba en mi casa y aquí estoy ahora, yo quería hacer esto. Pues fue una oportunidad de vida, y cuando la vida te da, Dios te da esa oportunidad, pues la retomas, y si tienes que empezar una vez más desde abajo, pues lo vuelves a hacer, y ya si la vida te deja de estar aquí, o acá, o acá, lo poquito que puedas avanzar, yo creo que es padrísimo, y estoy muy agradecida, yo lo comenté una alguna vez contigo, Gus, en el minuto que cambió mi vida, y pues fue un minuto en el que dije, vas a tener que volver a empezar, vas a tener que volver a demostrar, y esta carrera, pues como lo dices, es de alto rendimiento, y hay que volver a demostrar y volver a empezar, como hoy, hoy siento maripositas como si estuviera presentando una luna mágica en el 86, igual ahorita pues... que época, eh, que época tan maravillosa, oye, y de salud, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es una parte muy importante? Bien, con mis fierros en mis caderas, que han funcionado perfectamente bien, porque dicen, no, a tal tiempo hay que cambiarlos, y... pero estoy muy vigilada, y hasta ahorita siguen bien. Ay, qué muy bien, pues, tecitos en su lugar. Ahorita que platicabas de esta trilogía que nace de tu vida, en efecto, tú a la par de tu carrera, y canciones tan temperamentales que requieren de una voz que solamente, pues, talentos como el tuyo, pero también momentos históricos en el acontecer del espectáculo mexicano. Por ejemplo, tú nos platicabas una vez en exclusiva para de primera mano que estuviste cuando Estefani Salas le dice a su mamá que estaba embarazada de Luis Miguel. Ay, bueno, pues sí, pues ahora sí que mi amistad, y mi amor, y mi hermandad, y todo, pues, gira alrededor de Silvia. Fue en tu casa eso, ¿no? Como de Maripaz, sí, porque Silvia estaba pasando por un momento que nadie quisiéramos vivir, que fue la pérdida de Virichica. Ay, Dios. Y Estefani, Silvia se fue a trabajar, y Estefani estaba sola, se quedó en casa, y cuando llega Silvia informa que viene Mitch al mundo, y fue algo tan maravilloso y tan bonito que nos dio muchísima felicidad, tanto a la familia Pinal como a la familia Vanquels, porque, pues, Silvia no ha dejado de ser ni Vanquels ni Pinal, y Estefani igual. Y hoy por hoy, pues, me da mucho gusto que esa niña haya crecido, esa niña, yo entré al parto, Silvia sacaba fotos y yo estaba con Estef, y, pues, ahora sí que ver a Mitch realizada, y que se va a casar, y que ha logrado una vida que lo ha superado, porque no es fácil la vida de Michelle, y lo ha superado maravillosamente. República Dominicana, ¿no? ¿Dónde va a ser? Creo que sí, yo no sé mucho, porque yo a Mitch ya grande la he visto muy poco, realmente no somos muy cercanas, pero hoy por hoy, pues, le deseo todo lo mejor, y sé cositas porque mi hermana me platica, o que esté cuando ve a Estefani, me platica de lo orgullosa que está de sus hijas. Y tú tan cercana que fuiste a Luis Miguel, que él comía palomitas en casa, era como un hijo tuyo, ¿no? Pero ya no, ay sí, ya no. Pero cuéntale a la gente eso, porque es muy importante ver cómo él se respaldaba con ustedes. Es una amistad muy grande, tan es así que él firma, él sale de mi capítulo y firma en WEA, en casa, en un cumpleaños mío, en mi cama, con los dueños de WEA, no conmigo, yo ni estaba, yo estaba en la sala, y sí hubo una amistad muy grande, y yo le agradezco y tengo un recuerdo muy grande de Luis Miguel, que yo conocí y conviví, el de hoy no lo conozco, el de hoy tengo tantísimos años de... ¿Por qué se alejó, por qué se perdió esa amistad? Pues no sé, a ciencia cierta, por qué se alejó, él se fue a vivir fuera de México, se fue a Los Ángeles, y pues no sé si tuvo que ver algo con el nacimiento de Mitch, que me vio muy relacionada con la familia, pues claro, pero yo a Luis Miguel no tengo más que palabras de agradecimiento, porque confío en mí, porque pues creo que hasta hoy soy la única mexicana que ha grabado con él, y la verdad le deseo todo lo mejor y espero que esta gira sea maravillosa, bueno, ya es maravillosa, pero espero que nos siga dando... Que así continúe, que así continúe. Que siga adelante y que nos siga dando el don que Dios le dio, que es maravilloso. ¿Qué manera de cantar de este cuate? No, 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 y al lado de él, y verlo, y aprender de él, yo no sé si tomó clases o no, pero él tiene, es nato, es la forma de respirar, la forma de impostar, la forma de sentir, es algo que yo viví con él y que ha sido una escuela. Que no tiene doble, que no tiene dobles. Pues yo no creo que sea dobles, yo creo que ha madurado y es hoy un señor que sigue siendo guapo y que se ve el paso del tiempo, pero bien, y eso es lo importante del paso del tiempo. Y hablabas de los cantantes natos, pero todos podríamos cantar si quisiéramos cantar, porque tú eres una cantante nata también. Yo creo que la voz es un don que te brinda a Dios, como a los futbolistas, todos podemos agarrar una pelota y tratar de meter un gol, pero pues no somos futbolistas, una bailarina que se pone la pierna hasta acá, no todo el mundo tiene eso, o conducir programas, yo no sabría hacerlo, no sabría. Yo creo que sí, hablas muy a gusto. Pero sí, sí creo que la voz se nace y tienes que tener la preparación para poderla mantener y poder seguir brindando lo que tú quieres. Oye, Rocío, pero que es oído, es oído lo primero y yo te cuento por qué. Una vez, el restaurante Arroyo, ¿te acuerdas de las comidas de la amistad? Claro. Entonces un día estaba yo sentado con Gualberto Castro en paz, descanse Gualberto, y estaba yo cantando, y se voltea Gualberto, que era medio sordo, y me dice, tú oyes muy mal. Dice, no, te estoy hablando en serio, tú oyes mal, ¿por qué voy a oír mal? Dice, porque cantas tan horrible que oyes mal, porque la gente que oye mal le llega mal el sonido, entonces por eso canta mal. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que primero tienes que tener oído, porque hay gente que es descuadrado y la música va por un lado y tú quieres cantar y vas por otro lado. Es de oído, es evidente que sí necesita un buen oído y ser afinado y tener ese brillante y nada más pulirlo con la escuela. ¿Y tú recuerdas ese momento cuando cantaste y supiste que cantabas bien? Pues sí, porque en la escuela siempre me ponían en el coro, entonces la maestra siempre me dice, canta es muy bonito, y yo, bueno, ok, gracias, pero yo quiero hacer Carlota el personaje principal y quiero actuar, y decía, no, tú en el coro, siempre me mandaban al Sin embargo, te dio la actuación, se te dio muy bien, ¿no? Claro, y justamente creo que una cosa es cantar bonito, porque habrá gente que cante bonito, pero no se vuelve tan icónica cuando se es un intérprete, por ejemplo, la diferencia entre cantar bonito e interpretar, y creo que tú llevas a ese nivel tus canciones, porque te escuchamos como un tema de hace muchos años, sigues interpretándolo como la primera vez y sigues viviéndolo y sufriéndolo, y si te enojas, te enojas, y creo que eso también te lo da el teatro musical que mencionaba Adi, ¿no? Es el teatro, la actuación me ha ayudado, yo cada vez que me paro un escenario a cantar, me imagino que estoy en un foro de televisión o en un escenario de teatro, interpretando un personaje que es de cuatro minutos, ¿no? Pero al paso del tiempo, evidentemente la edad y la perspectiva de vida cambia e interpretas diferente. Sí. ¿Por qué? Porque te lo da la vivencia de vida. Y ahora en esta trilogía y con lo que tú contaste tu vida, ¿contaste algo que nunca te imaginaste sacar públicamente o encontraste algo que no habías encontrado en este ejercicio? Pues nadie sabe que yo me tatué una mariposa porque cuando yo regresé a México odio los tatuajes, pero dije algo que me duela, que me recuerde que soy una mariposa y que puedo volar para donde yo quiera. Y cuando me la tatué, me la tatuaron viendo hacia atrás y fue así, salió y dije, déjala así, porque así me recuerda que todo lo que hice atrás, lo bueno me ha enriquecido como ser humano, pero ya no puedo volver a hacer lo mismo que hice atrás, que tengo que ver para adelante, pero también puedo volar para atrás. ¿Y dónde te tatuaste esa mariposa? ¿Perdón? ¿Dónde te la tatuaste? Aquí. No se ve porque traigo esta malla, pero aquí está. Y duele, fue muy feo porque está cerquita del hueso, ya sabía que cerquita del hueso no había más. Entonces yo decía, no. Pero muy padre el significado que le diste, porque eso también es lo importante de un Por eso la segunda canción de este EP, se llama Mariposa. Oye, y recordando también estas personalidades que convivieron con una personalidad como tú, Maradona, ¿tú conociste la parte buena o la versión buena de un Maradona? Pues yo conocí a Maradona cuando era, en Italia le decían Dios, ¿no? Y decías, guau, qué, qué. De la mano de Dios fue a tu casa. De la mano de Dios. ¿Quieres contar? En el Mundial del 86 fue cuando Miki fue, conoció a Maradona, fueron los meros, meros de los dueños de Warner y Atlantic, Electra y Atlantic, de WEA, y fueron cuando, en esa foto fue cuando firmó Luis Miguel con WEA en la sala de tu casa. Y Maradona fue porque se enteró que era mi cumpleaños y me dijo, voy a pedir permiso a la concentración, lo dejaron. ¿Verdad de cuánto hacía lo que se le daba a la gana? No, pero estaba en plena. La mano de Dios, tú vas al barrio de Boca y siguen los murales de Diego Armando Maradona y te sueles a un taxi en Argentina y ya cuando no hay tema de plática te preguntan, ¿qué opinas del pelusa? Claro. Entonces, este... Era el Maradona súper sano, súper fan de las telenovelas mexicanas, enamoradísimo de la Vero Castro porque la adoraba, le encantaba a él. Y era un Maradona sumamente sencillo. Que te decía que te respetaba porque eras una señora casada, pero que te admiraba mucho. Me admiraba por las novelas y luego se hizo amigo mío, como decían, es que anduviste con Luis Miguel, con Luis Miguel era mi niño, mi hermanito pequeño. No, además, yo siempre estuve comprometida desde los 17 años. Hoy sigo. Necia, Necia. Tomaste con otro. Pero gracias a Dios, este sí me ha funcionado. Y vaya que sí, buena pareja. Y vaya que sí, sí. Pero Maradona, desde que me conoció y nos conocimos en Milán, porque estaba grabando Abrázame y Luna Mágica, que se grabó la música ahí, pues siempre fue mi amigo, fue wow, soy amiga de este tipazo, crack, ídolo. Y era en esa época en Italia era Dios. ¿Cómo no? Digo, perdón, pero no lo quiero, jamás lo voy a comprar allá arriba. ¿Para el mundo del fútbol? Es que era el 10, era el 10 de Dios. ¿Quién es mejor, Messi o él? Yo creo que cada uno en su época, Pelé en su época, Maradona en su época y hoy por hoy, el fútbol de ahora es muy distinto al fútbol que se jugaba en el 86. Empezando por los shorts. Había... Ahí sí. Maradona tenía un programa de televisión que era la noche del 10. Sí, en... Que era todos los lunes. Yo lo veía todos los lunes. Yo me acuerdo cuando tuvo a Chespirito, yo lloraba. O sea, de la emoción que tenía Maradona de tener a Chespirito ahí. O sea, qué padre que sea mexicano este señor. Era un fan de la televisión mexicana. Chespirito, bueno, Chespirito vas a Argentina y sigue siendo... ¿De dónde eres? ¿De México? Ah, el chavo que hay, el chavo de la noche. Y te hacen las cosas de Chespirito, ¿no? Y te hablan así, de Chespirito. Pero Maradona sí era como un niñote que veía pura televisión mexicana. Le encantaba la televisión mexicana. Y obviamente, pues, no te puedes creer que sea el crackera y que te dijera, tú eres la mala de los ricos, también llora. Y yo decía... ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Te gustó ser antagonista? Porque fuiste de... Hiciste papeles entrañables, pero para mal, de villana. Sí, siempre me las daban. Pues te encasillan. Siempre me encasillaron. Es así que cuando regresé, me habló Carla Estada para hacer Pasión, que era una novela. Tenía una ilusión de hacer una telenovela de época y de Carla. Y cuando Carla me empezaba a decir la psicología del personaje, dije... Yo pensaba y decía, pues, es de buena. Y yo le dije, oye, Carla, perdón que te interrumpa. ¿Sí te acuerdas que yo nada más hago mala? Yo así le dije... Y se voltó y me dijo, yo me acuerdo que eres actriz y que puedes tocar cualquier tipo de papel. Entonces, este papel es de buena. Y dije, guau, qué bueno. Me gustó hacer buena, pero sí me aburría. Porque mira, la mala, durante 119 capítulos, hace lo que se le da a la gana. No lloran. O sea, no lloran, es rica, viaja en carrazos, anda con todos los de la telenovela. Y al final se quema y ya. Y ya. La queman y ya. Pero te la pasas bomba porque es divertida y las buenas lloran todo el tiempo. Y yo, me pasan y dicen, otra vez voy a llorar. No, mamá. Dame un papel de mala. Las engañan, hacen el quehacer todo el tiempo. Son pobres. No, mejor que sea eso. Muy mal vestuario. Así es. Bueno, en pasión yo era pobre. Porque era buena, claro. Sí, porque era buena. ¿Podrías elegir una canción de todos tus éxitos? Una. ¿Puedes elegirla? Todas son mis favoritas, pero la que más me llega a mí es Abrázame. Es evidente porque, aunque es una canción hecha de una mujer hacia un hombre, hacia una pareja, mi perspectiva de vida hoy es hacia esos padres que ya no están. Y que todos los días digo, híjole, como un abrazo de mi papá y mi mamá me vendría muy bien. O un abrazo de los hijos que ya crecen y que ya no te dan el abrazo tan fácilmente porque nunca tienen tiempo. Pero lo he vuelto a vivir ahora con mis nietos que ya llegan y te abrazan y dices, así eran mis hijos, así me abrazaban, ¿no? Sin necesidad de pedirlo. Y bueno, es algo que los seres humanos no sabemos mantener. Damos el abrazo, pero inmediatamente te quitas. Es algo que no entiendo por qué. Tan rico va. A lo sexual no puedes mantener esa conexión. O conforme vas creciendo menos puedes lograrlo. No sé por qué, pero es algo tan bonito lograrlo que hoy por hoy sí lo extraño mucho, sobre todo de mis padres. Claro. ¿Y si nos cantas tantito de esa? ¿De Abrázame? Sí. ¿Cómo ves? ¿De tu canción que quieras promover? O de la nueva, de las dos. Mira, no veníamos preparados. Pero aquí está el micrófono. Lo que tú quieras, señora. Para que se te dé la gana. Es tu momento. Bueno, pues hablando de Abrázame. Abrázame, hazme amor el amor, que la noche es fría. Abrázame, hazme amor el amor, mata la rutina. No quiero traicionarte. Seamos como amantes. Gracias. Grande. No llores por mí, Argentina. ¿Esa quiere ver? Sí, Evita. Te quedaba divina cuando la hablaba. Yo veo la Casa Rosa y pienso en ti. No en Evita. Uy. No llores por mí, Argentina. Tu hija no te abandona. Yo he sufrido y padecido. No me abandones. Yo no te olvido. Y aparte tiene mucho que ver contigo esa obra, Evita, tu crecimiento, tu evolución, tus éxitos y muchas cosas más. Muchas gracias. Evita ha sido un parteaguas en mi vida como artista, porque la primera vez que la hice fue en el 81. Y como que recibí, después de esa hora recibí el respeto de los grandes actores de teatro. O sea, ya me veían al mismo nivel. Y en el 97 mi crecimiento como ser humano, de que las cosas no se deben de hacer como las hice, que pagué las consecuencias de mis actos con creces, pero que me dieron el crecimiento que hoy en día me tiene muy orgullosa. Pero de los errores se aprende. Sí. Y si no se aprende, pues ya la cajeteamos todos. Pero tú aprendiste, evolucionaste, saliste adelante. Y ve al pedazo de cantante y actriz. Señorona, muchas gracias. Gracias, José Manuel. Gracias a ustedes. En esta que es tu casa. Gracias. 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 Gracias.